Partido estrepitoso, rozando lo lamentable del Burgos Club de Fútbol que cosecha su primera derrota y encima en el Estadio Municipal del Plantío. Intro y comenzamos! Bueno pues derrota del Burgos Club de Fútbol en el Estadio Municipal del Plantío y gracias a Dios que solo ha sido 0-2 con tantos de Douglas Aurelio y de Calatrava. Antes de nada de saber lo que tienes que hacer, suscribiros a este canal de Youtube que sabéis que tenéis los pospartidos del Burgos Club de Fútbol esta temporada, gane, pierda o empate pospartido en el canal. También muy importante canal de Twitch donde hacemos las previas y donde hacemos directos también analizando los partidos del Burgos Club de Fútbol. También muy importante cuenta de Twitter o de X de BurgolerosTV donde subimos mucha información y muchos datos estadísticos y tal del Burgos Club de Fútbol y redes sociales personales Twitter, Instagram y TikTok sobre todo donde subimos mucho contenido en especial en TikTok del Burgos Club de Fútbol. Antes de nada ya sabéis como siempre hacemos para analizar este partido empezamos hablando de la alineación. Una alineación con mucho cambio, una alineación en la cual yo creo personalmente, luego lo diremos en las claves, voy haciendo un pequeño spoiler, que es donde se ha empezado a perder el partido donde has cambiado de dibujo, has metido tres centrales cuando habitualmente no formabas con ello y donde bueno, has salido o has dado a las claras a entender que sales con miedo o temiendo al rival, al club deportivo Castellón. Citamos el once, Cantero en portería, tripleta de centrales con Hugo Pascual, Aitor Córdoba y David López, carrilero izquierdo Íñigo Córdoba, carrilero derecho Anderson Arroyo, interiores Morante un poquito más haciendo labores defensivas, aunque de creación también, Apín por izquierda, interior izquierda, San Cris interior derecha y en punta la pareja Curro y Fermín. Muchos cambios, por ejemplo quitar un lateral izquierdo como venías formando últimamente con Florian Miguel, metes ahí a Íñigo Córdoba para que te carrilee, metes a Alex San Cris como interior sabiendo que donde mucho peligro saca es cayendo a banda, en fin, cosas que a mi punto de ver no logro llegar a entender. Vamos a las acciones más destacables del partido donde ya el Castellón empezó mandando, donde ya el Castellón empezó diciendo aquí estoy yo y aquí te voy a incomodar, con un disparo en el 21 de Mamá que se chocaría en la escuadra de la portería de Cantero. Ya os digo, premio a la gran primera parte que está haciendo el Club Deportivo Castellón. El Burros Club de Fútbol, pese a estar fatal en el terreno de juego, gozó de una clarísima en el 43 con un mano a mano de Ferniño que sacaría de gran manera Gonzalo Cretaz, el portero del Club Deportivo Castellón. Con eso nos llevamos al descanso, con un Castellón mandando, con un Castellón prácticamente haciendo un monólogo en el estadio municipal del plantillo ante un Burgos Club de Fútbol que era incapaz de generar algo de peligro quitando esa de Ferniño sobre el arco de Gonzalo Cretaz. En la segunda parte el Castellón saldría con el mismo ímpetu que tenía en la primera, pero esta vez ya encontraría premio en el 64 con una jugada entre Mollita y Jesús de Miguel que acabaría con el gol de Douglas Aurelio para poner por delante al cuadro castellonense en el Ecuador de la segunda parte. Sí que es cierto que el Burgos Club de Fútbol después de ese gol intentó buscar el empate, tuvo una muy buena Alex Sancris que tras una jugada individual chuta en vez de ver a Curro que estaba dentro del área solo y libre de marca que de haberle visto y haber tocado con el jugador onubense pues podríamos estar hablando claramente del 1 a 1. Lo que sí que llegaría sería el segundo tanto del Club Deportivo Castellón en el minuto 69 con un auténtico trallazo, un auténtico golazo de cara traba a la escuadra de Ander Cantero con el que el Castellón ponía tierra de por medio y prácticamente sentenciaba al Burgos Club de Fútbol. El Burgos Club de Fútbol tendría una, la más clara en el minuto 97 con un remate de Espiau prácticamente debajo de los palos que sacaría Gonzalo Cretat. También os digo lo de Edu Espiau ya es mala suerte porque eso ya no es cuestión de ser mal delantero o ser buen delantero, ya es que eso tiene que entrar sí o sí, si no entrar ya por mala suerte. O sea, ya las cosas como son. Final del partido, 0-2 de un partido en el cual sacó dos claves. La primera ya la hemos comentado, el tratar de variar tan bruscamente el sistema. Sí que es cierto y se comentaba en la previa que si existía la posibilidad de cambiar el 4-2-3-1 habitual de John Pérez Bolo debido a que el Castellón acumulaba mucha gente en medio campo y era una posibilidad ahora plantar un sistema de tres centrales en casa contra el Castellón que hay que decir que es un equipo trabajado, pero que en casa es un equipo al que le puedes plantar cara al igual que cualquiera de los 20 equipos restantes de la Liga Hypermotion. A mí me sorprende, a mí me sorprende y sobre todo salir tan amedrentados en casa sin saber cómo generar peligro. Todo eran balones hacia arriba, un juego muy previsible, balones hacia Ferniño que no ha tenido su tarde, las cosas como son. Luego ha salido Edu Espio que sí que ha podido tirar alguna que otra carrera, pero sin Tino. Y cuando sales tan previsible, cuando sales tan incapaz de hacer cosas nuevas pues pasan estas cosas y salir tan amedrentados en casa, sobre todo en casa pues es algo a cambiar pese a que sea el Castellón que es un equipo muy bien trabajado porque te va a venir el Almería, te va a venir cualquier equipo de la Liga Hypermotion que están muy bien trabajados y si sales a las claras así en casa pues el resultado no va a ser positivo, el resultado no va a ser positivo. También echo un poco de menos lo que comentaba a principio de temporada John Pérez Bolo de tener algo más la pelota que en fases del partido nos podría haber venido bien en momentos de dominio del Castellón ok, vamos a sacar de puerta, vamos a tener un poquito la pelota, un poquito entre centrales bajar el sufle del Castellón y también lo he echado de menos es que nos podía la ansiedad de hacer cosas y así no se puede hacer un partido y menos en el estadio municipal del plantillo donde Bolo se había mostrado impecable tan solo ha perdido dos partidos en el estadio municipal del plantillo de John Pérez Bolo con el Burgos Club de Fútbol, este es el segundo y bueno, pues evidentemente hay que cambiar mucho esa idea que hemos dado hoy con estas cositas que yo creo que hay que tener en cuenta evidentemente no voy a dar puntos es una cosa que también hacía la temporada pasada en partidos esperpénticos como este porque es que de verdad, de todos los jugadores que han jugado es que no hay nadie salvable sí que es cierto que hay alguno que me ha gustado un pelín más que otros el caso de Hugo Pascual que ha hecho un muy buen partido bajo mi punto de vista Apin también ha tenido así sus cositas bastante chingonas pero no doy puntos porque es que el partido en líneas generales de los 16 jugadores que han jugado hoy en el estadio municipal del plantillo ha sido de pena, entonces no me parece justo destacar a uno más que otros es una cosa que en casos extremos como este de partidos lamentables hago y evidentemente este año no iba a ser menos voy a comentar también un último apunte un último apunte porque después del segundo gol del Castellón ha habido un incidente en la grada de lateral donde una persona pues ha sufrido una indisposición médica han tenido que intervenir los miembros de la policía nacional de la seguridad privada del club y de la Cruz Roja a atender a un aficionado, un aficionado desconozco lo que era porque evidentemente, y no voy a entrar ahí, o sea no es mi estilo pero sí que evidentemente desearle lo mejor a ese aficionado o aficionada del Burgos Club de Fútbol y también destacar que hay en esos casos un protocolo en el cual Moreno Aragón no ha cumplido personalmente porque en esos casos siempre o casi siempre se para el partido por si necesitan inclusive la intervención de los médicos de ambos clubes y el señor Moreno Aragón del colegiado del partido no ha seguido, desconozco el protocolo al 100% pero personalmente si es una negligencia del colegiado oye, hay que destacarlo y hay que decirlo como tal ahora es tiempo para vosotros quiero leeros en comentarios yo aquí me despido sin antes recordaros que dejéis un buen like si os ha gustado, que os suscribáis si no lo estáis, que me sigáis en Twitch en BurbalerosTV y en redes sociales personales y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!